¡Otra de gloria y honra a Cristo Jesús! Tú mereces gloria y honra, Señor levantamos vuestras manos y exaltamos tu santo nombre, ¿por qué? ¡Gran testigos! ¡Hacedor de maravillas! ¡Y no hay otro como tú! ¿Cuántos son testigos de esto? ¡Gran testigos! ¡Hacedor de maravillas! ¡Y no hay otro como tú! ¡No, no, 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 no! ¡No hay otro como tú! ¡Gran testigos! ¡Gran testigos! ¡Y no hay otro como tú! ¡Gran testigos! ¡Hacedor de gloria y toda la honra! ¡Aleluya! ¡Gran testigos! ¡Gran testigos! ¡Gran testigos! Tú mereces gloria y honra, Señor levantamos vuestras manos y exaltamos tu santo nombre, ¿por qué? ¡Gran testigos! ¡Sí, Señor! ¡Hacedor de maravillas! ¡No hay otro como tú! ¡Gran testigos! ¡Gran testigos! ¡Hacedor! de maravillas y no hay otro como tú no hay otro como tú que murió en la cruz por nosotros pero al tercer día se levantó con victoria y poder y vamos a la tumba y escuchamos la voz que dice ¿por qué buscáis entre los cuantos a aquel que vive? ¿por qué? porque Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive grande es Dios hacedor que bonito canta hay otro como tú no hay otro como tú, dígalo no hay otro como tú, gracias Dios grande es Dios hacedor de maravillas y no hay otro como tú no hay otro como tú no hay otro como tú Señor no hay otro como tú Dios no hay otro como nuestro Dios no hay otro no hay otro como tú gloria a Dios gloria a Dios gloria a Señor